Amigos, en este momento me encuentro con el capitán del equipo Toros del Este, Cristian Adame. Cristian, bienvenido y buenas tardes. Gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí otra vez. Cristian, luego de tu rehabilitación, de esa fea lesión en la semifinal el año pasado, vemos que te encuentras en un estado maravilloso de salud. Dime, aparte de la gracia de Dios, ¿verdad? Que es lo primero. ¿A qué se debe esta recuperación tan favorable? No, tú sabes que le puse mucho empeño, mucho amor a la rehabilitación, que era lo que necesitaba hacer y gracias a Dios que me dio la oportunidad de hacer las cosas bien y poner mi mente en eso, nada más. Gracias a Dios estamos aquí agradecidos. Tu labor como capitán, estuviste fuera en ese espacio del playoff. ¿Cuál fue el ambiente en el Clubhouse en ese momento al enterarse de la situación en que estarías? ¿Qué te digo? O sea, los muchachos siguieron jugando pelotas. O sea, las cosas no se dieron como esperábamos. Una serie un poco difícil contra las águilas, pero, sabes, estamos aquí, gracias a Dios, un año nuevo y ready para competir otra vez. Una preguntita que quería hacer para los fanáticos, tal vez que hasta el momento no se enteran. Háblanos de la Toro Cadena, que vimos que te la pusieron en estos días, pero explícanos bien. Ya lleva varios años, eso fue idea de Rudy Young, el coach de nosotros. Y ya lleva varios años y eso se le da al mejor jugador del día. Muy bien, ¿alguna palabra final de Cristian? No, que sigan apoyando la liga, Lidón, y estamos aquí, gracias a Dios, positivos. Cristian Adames, capitán de los Toros del Este. Gracias.